Capereipa Emutu Akenucana, Timentucarayana, Ville, Eta, Unibol, Casimiro, Blanca, Chechua. Capereipa Tatanabiana, Memenabiana, Nuchamuriana, Emutu Ueti, Nuparapena, Viena. Eta Nijaru Luis Alberto Aenshi Guzmán, Eta Nukawasa, Tevye Babaperu, Beni. Eta Nukawakure, Semetre Zipi, Eta Takae, Eta Tjapisirikawa, Eta Nukakare Tehima, Puiti Necheheseya, Eta Tajapisirikawa, Eta Nukakare Tehima, Eta Huka Nukakare, Eta Taye Tehima. Amora, Eta Tache, Eta Jima, Eta Taper fenderaja y Viserikichawa, Eta Apana Nukakare, Eta Humasera, Apueyesla Vimakinchawa, Eta Venakapa Ketumama, Teurani Aragi Sekeje, Eta Nukakare, Eta therapies REhiqikawa, Eta Venakikawa, Eta Resumina, api no es el capa y mapan a veces y tijita para para el vídeo a capa de friki chapa nueve y papá esta masa no es vino a capa está tu mamá esta juca de cacare puit y vinifica capa y agua pero esto de cacare tejima misericordia para ti ama y el chile cupa y kawate necherichicaua y nasuanana y nasuanlupi villuara capa juca y tapana ni cacariana hay más era pues a lima quicha esta ni capa de tu mamá de urinusiqueje esta juca mataneca tiamai esta vichirichicaua de universidad de ingeniería de acuacultura ni cacare producción taller tejima tambaki pacu y alevines y esta larva y esta sábado para caer de cipri cava y papá de tomada vino a capa y tante tu mamá a su lupa ya me mena bien una tata naviana no para penariana a su lupa ya dicha p carapana y